Antes de empezar este video, quiero dar las gracias a mis seguidores, amigos que me acompañaron en este proyecto a través de los directos. Gracias por su tiempo y su compañía. Bienvenidos a un nuevo video en Minecraft. Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campana para estar al tanto de las novedades. Nunca podré olvidarte, tierra mía. Aunque tú lo quisieras, no podría. Porque fuiste tú la que diste en mis penas alegría. Acompáñame a visitar la segunda ciudad más grande del Perú en mi mundo de Minecraft. Gracias por ver el video. Bienvenidos a la ciudad blanca de Arequipa. ¡Gracias! ¡Gracias! Arequipa, capital jurídica y segunda ciudad más grande del Perú. Fundada en 1540. Protegida y cuidada por el volcán Misti, aún activo pero bien monitoreado. Y sin contar el Chachani, el Subancaya, la Coropuna, que también son volcanes aún activos. Considerada la ciudad blanca porque su arquitectura está construida por piedras volcánicas de color blanco. Pero también se dice que se le llamó ciudad blanca porque después de la conquista española albergó a gran cantidad de españoles y la determinación fue por el color de su piel. Así que ya tienes un lugar más por visitar, esta ciudad con mucha historia. Y uno de los más recomendados, zona monumental Yanahuara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.